El cuadro es sumamente complicado. Sin embargo, uno lo que ha escuchado es que no va a haber cambios antes del 20 de abril, de abril, de abril, de mañana, pasó mañana, todos quieren, todos los que están allí, todos los que están allí, quieren su foto dentro del tarjetón o del instrumento electoral. Así que se llama el instrumento de votación. Sí, entonces eso probablemente no termine pasando en este momento. El otro el otro tema es que parece que definitivamente la gran electora, en este caso de facto, que María Corina Machado no se cala a Manuel Rosales, no? Y dentro de su discurso ha dicho o ha dejado entrever que bueno, que el gobierno no puede escoger con quién perder, que no sé qué, eso. Sin embargo, ayer conversando con ella en las preguntas que le hacíamos, ella de alguna manera también como que le bajó dos a la cosa y dijo yo creo que va a prevalecer la este digamos la cordura y vamos a llegar a un acuerdo y se van a producir las cosas. Este el problema está en que es un juego muy cerrado, si bien es cierto, si bien es cierto, el CNE no ha dicho formalmente que sólo se pueden escoger entre los candidatos propuestos. Esa es ese es el escenario que a todos se nos pinta. Me acaban de escribir Goyo y me acaban de escribir en este momento que ya les informaron como como están haciendo todo pues sin seguir los protocolos, sin seguir la rigurosidad y que ya que la sustitución que se haga tiene que ser entre los 13 candidatos que fueron hasta los inicialmente. Entras bien, sí, porque el UNT estaba manejando, ya que daban por descontado que no va a ser Manuel Rosales porque no cuenta con el consenso dentro de la plataforma unitaria, estaban pensando en postular a otras personas de su organización para que sobre eso llegara algún tipo de conversación. Pero me acaban de escribir en este momento para decirme que ya le le dijeron que que la cosa es así, que la sustitución se hace con los 13 candidatos que fueron aceptados el pasado. Realmente, Luz Meli, se puede hacer con 12 porque el candidato en Mundo González no va a ser candidato ayer. Será con 11, será con 11, porque no creo que. Bueno, claro, claro, exacto. Ayer me decía personalmente una persona muy cercana al doctor González, incluso de ese mismo partido, quien le aseguró a todos los que estamos presentes en ese momento que el señor González prestó su nombre para preservar la tarjeta de la MUD, pero con el compromiso de que él no iba a ser candidato. Y hoy comenzaron a correr por las redes una información donde supuestamente había una presión hacia el señor González para que no renunciara, perdón, para que renunciara. Realmente la campaña realmente era al revés, era para que no renunciara. Pero lo que me aseguró esta persona delante testigo y una persona muy seria, con una gran trayectoria política en este país, que no voy a revelar quién es porque no me autorizó a hacerlo, es que el señor González, cuando prestó su nombre, fue con el compromiso de que él no iba a ser candidato. Si González no tiene los votos para ser candidato, pareciera entonces que el único que puede ser es el que presentamos ahorita en el video, que es Enrique Márquez, porque me cuesta mucho creer que la gran electora pudiera decantarse por algunos de los otros señores que están inscritos. Bueno, ahí vamos a diferir de eso, pero el bollito ya va. Adelante. Es maravilloso que estemos aquí todos. Siempre se como en su casa. No, no, es que tenemos preguntas y creo que podemos, porque lo has dicho, lo comentamos, pero algunas personas se están conectando esto. Fíjate, Francisco Rincón nos dice, mucho éxito, gracias por este espacio tan valioso, un abrazo desde Maracaibo, con bastante calor. ¿Podrían comentar por qué prácticamente no entra en los análisis la candidatura de Márquez y la unidad en torno a él? ¿Qué dices tú, José Rebón? No, yo lo que veo es que pareciera que, dada el escenario, entonces el único potable a la palabreja, termina siendo Márquez, que además habla el mismo idioma que Rosales. Que fue militante del partido de Rosales. Fue militante del partido de Rosales. Algunos podrían decir, bueno, puede terminar siendo también potable para el gobierno porque es un hombre que viene de la izquierda. Yo lo recuerdo como dirigente de la Universidad del Zulia en la Escuela de Ingeniería cuando yo estudiaba. Él iba más adelante y era un hombre de izquierda, el Movimiento 20. Entonces, la ecuación empieza a complicarse cada vez más, ¿no? Porque si Rosales no pasa, además Rosales ha dicho, bueno, yo no voy a ser el candidato solo. Yo tengo preparado mi lacito, yo tengo preparado mi lacito, pero si el lacito no funciona, se los entrego. Se los entrego, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que no va a suceder es que ninguna de las dos tarjetas deje de correr. Bueno, ya están corriendo. Exacto. Pero ninguna de las dos va a dejar de correr. ¿Qué es lo grave de todo esto, Lomeli, Xavier? Que viendo el juego grande, ¿no? El juego grande del país. Es que el acuerdo de Barbados, perdónenme que me vaya ya, está negociado con la plataforma unitaria. Del peso que saque la plataforma unitaria dentro de las elecciones, depende también de alguna forma la legitimidad de quienes negocian con el gobierno. Y eso pareciera que no lo están viendo, ¿no? O sea, si el gobierno demerita a la oposición de la plataforma unitaria, aunque la reconoció por la presión internacional y fue obligado a sentarse, ahora, si termina la plataforma unitaria fragmentada, si los votos, el candidato que ellos apoyen, o no haya candidato de consenso hacia donde se puedan medir y darle legitimidad a lo interno. El acuerdo de Barbados, que ha hecho algunas cosas, aun cuando los gringos hayan renovado, hayan desflexibilizado las sanciones, por decirlo de la manera extraña en la que se dan las cosas acá. El tema de la negociación es sumamente importante, Lumeli, Javier, porque lo que queda de aquí en adelante en el país solo puede resolverse negociando y dialogando. No hay otra forma. Entonces, y esto no se acaba el 28 de julio. Es más, el destino de este país, para que podamos salir de la situación, de la crisis multidimensional en la que estamos, es negociación y diálogo. Y además de eso, más negociación y más diálogo. No hay otra salida. Entonces, necesitamos que los actores que estén allí tengan un diálogo más simétrico, y las elecciones son la herramienta que pueden equilibrar esa posibilidad. Gane o pierda la oposición. Gane o pierda el chavismo. Es necesario que la correlación de fuerzas en el espacio de diálogo y de negociación esté más equilibrado para poder seguir adelante a conseguir una solución.